Este vídeo es el primero del pack Miedo a Volar. Es una breve introducción con algunas recomendaciones y consejos a tener en cuenta. El pack consta de tres vídeos. El segundo es una meditación pensada para los días previos al viaje, que te aportará seguridad y confianza. Y el tercero consta de una serie de ejercicios para realizar durante el vuelo en cuestión. En la descripción del vídeo encontrarás el enlace directo al material completo. El miedo a volar es una fobia que puede ser bastante debilitante e incapacitante para quienes lo experimentan. Desde una perspectiva psicológica está relacionado con diferentes causas. 1. Las personas que han experimentado previamente eventos traumáticos relacionados con los viajes en avión, como turbulencias extremas, aterrizajes de emergencia o accidentes, pueden haber desarrollado con más facilidad esta fobia. 2. El hecho de que los pasajeros no tengan control sobre lo que sucede en el avión generan a algunos una gran sensación de vulnerabilidad y desprotección durante todo el vuelo. Es el miedo a la pérdida de control. Y 3. Por otro lado, algunas personas, por su propio temperamento, son más propensas a experimentar la ansiedad y preocupación en general y, por lo tanto, más susceptibles al miedo a volar. Para superar este miedo, se hace necesario abordarlo desde diferentes ángulos. Estas recomendaciones pueden ser de gran ayuda. 1. Educar sobre los aspectos técnicos del vuelo. Aprender sobre cómo funcionan los aviones, cómo se manejan las turbulencias, los protocolos de seguridad y los sistemas de emergencia, ayuda a reducir la sensación de incertidumbre y aumenta la confianza en la seguridad del vuelo. 2. Terapia cognitivo-conductual. Es una técnica psicológica que se enfoca en identificar y cambiar los pensamientos negativos y los patrones de comportamiento que pueden estar contribuyendo al miedo a volar. Esta técnica recomienda la exposición gradual al estímulo temido, en este caso el avión, lo que puede ayudar a disminuir la ansiedad y el miedo. 3. Meditación y ejercicios de relajación. Las meditaciones y los ejercicios de relajación reducen el estrés en general, por lo que pueden resultar muy útiles. Y 4. Apoyo social. Hablar sobre esta fobia con amigos o familiares resulta de gran ayuda para reducir la sensación de aislamiento y obtener así un mayor apoyo emocional. Superar el miedo a volar no sucede de la noche a la mañana, sino que requiere de tiempo, paciencia y dedicación. Sin embargo, con la ayuda y herramientas adecuadas, la mayoría de las personas pueden superarlo y disfrutar así de los beneficios que brinda el viajar en avión. Este pack es una de esas herramientas que te pueden servir de gran apoyo. Encontrarás meditaciones con visualizaciones y frases autosugestivas para trabajar en dos momentos bien diferenciados. Una para los días previos al vuelo en cuestión, que te prepararán para el evento, que podrás practicarla cuantas veces desees y que te aportarán seguridad y tranquilidad. Y otra para realizar estando ya en el avión, en los instantes previos al despegue y durante el mismo. Espero y deseo que todo este material te sea de gran utilidad, que consigas superar o mitigar tus miedos y que puedas disfrutar de todos tus viajes a partir de ahora. Gracias por ver el video.